¡Suscríbete al canal! Y en mi corazón De sol a sol te tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde el día en que te vieron mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gustan para mí Y es que ellos no saben quién es esa niña de mí existir Y que ella es la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece el amor para ti De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llena mi sendero hay mi existir De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llena mi sendero hay mi existir Y que ella es la luz que alumbra mi existir De sol a sol yo soy para ti Después que mis amigos se dieron cuenta Que esa niña de sol a sol yo soy para mí Que esa niña es para mí Me han pedido mil disculpas No pensaron que era así Y es que ellos no saben quién es esa niña de mí existir Y que ella es la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece el amor para ti De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llena mi sendero hay mi existir De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llena mi sendero hay mi existir De sol a sol yo soy para ti De sol a sol te tengo presente Me he enamorado de repente De sol a sol te tengo presente Minutos cada hora me enamoro más de ti De sol a sol te tengo presente He quedado loco crazy por ti De sol a sol te tengo presente Y te digo que te quiero para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. De sol a sol te tengo presente. Este amor yo sé que tú lo sientes. De sol a sol te tengo presente. Es algo hermoso y diferente. De sol a sol te tengo presente. Un amor profundo siento por ti. De sol a sol te tengo presente. Y no me importa lo que diga la gente soy para ti. De sol a sol te tengo presente. De sol a sol te tengo presente. De sol a sol te tengo presente.